Arturo Núñez, la mejor opción para Tabasco Doña Gaba y Perla Estrada Sábado 16 de junio Las dos grandes mujeres, las dos destacadas y reconocidas tabasqueñas La cronista Gabriela Gutiérrez Lomasto Doña Gaba y Perla Estrada Artista plástica, ambas respaldaron el proyecto del candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco Arturo Núñez Jiménez, a quien consideraron como el político que puede rescatar al estado de la profunda crisis que padece Gracias a su experiencia administrativa, a las relaciones nacionales e internacionales que ha acumulado en más de 40 años en el servicio público Necesitamos un gobernante que tenga relaciones fuera del estado para conseguir las mil cosas que estamos requiriendo hoy el político con mayor Relaciones a nivel nacional e incluso internacionales Arturo Núñez Jiménez, quien además es una persona confiable, opinó Gabriela Gutiérrez Lomasto En entrevista, Doña Gaba Gutiérrez titular del programa Ventanas del Recuerdo que transmite la CEP Todos los lunes abundó y no estoy menospreciando a Gerardo a quien quiero mucho ni a Jesús Ali Que tantas atenciones ha tenido conmigo y le tengo un gran aprecio a su papá Pero ahorita no estoy pensando en mis afectos sino en Tabasco y siento que la persona que puede sacar de este caos al estado es Arturo Afirmó convencida Perla Estrada, quien ha sido objeto de innumerables reconocimientos por su pintura tanto en México como en el extranjero Hizo una invitación a todos los paisanos para que depositen su voto de confianza por Arturo Núñez Jiménez Quien ha luchado tanto por este país Mi voto será para él, concluyó Doña Gaba Gutiérrez y Perla Estrada inauguraron este sábado la expoferia por el cambio verdadero ¡Gracias!